Hola peladitos, bienvenidos hoy un día más a mi canal. En este vídeo os quiero enseñar la nueva pesadilla de Instagram, se llama Vero. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno chicos, os voy a enseñar punto por punto las cosas buenas y las cosas malas que tiene esta nueva aplicación. Se llama Vero, tiene un nombre bastante curioso y vamos a ir empezando. Como podréis ver ya, la parte de la entrada de la aplicación es bastante diferente a la de Instagram. En cambio en Instagram tiene el fondo blanco, en este vamos a tener un fondo más oscuro con unos toques azulados y un estilo borroso que la verdad es que tiene un toque muy muy bonito. El primer punto a añadir en esta aplicación es la falta de publicidad. En esta aplicación no tendremos nada, pero que nada de publicidad. Este es un gran punto a favor, ya que vamos a conseguir tener nada más que la visualización en cosas que nos interesan y dejar de que nos bombardeen tanto con la publicidad. Y ahora vais a decir, ¿cómo es posible que una aplicación no tenga publicidad ni forma de conseguir ingreso con estas aplicaciones? Y es porque este tipo de aplicación quiere conseguir la misma forma de conseguir ingresos como Spotify, Netflix y demás. ¿Y esto cómo puede ser? Lo que básicamente nos indican es que vamos a tener una forma de pago de forma anual en la cual iremos pagando un cierto dinero año tras año y con eso ya tendremos la aplicación toda nuestra y sin nada de publicidad. Para poder ahorrarte este dinero que van a tener que pagar la gente anualmente tendrás que ser uno de los primeros un millón de personas que se inscriba en esta aplicación y de esa forma vamos a tener una aplicación que está mucho mejor que Instagram en mi opinión en la cual vamos a tener una aplicación que podremos ver a nuestra gente que nos gusta sin nada de publicidad. Y con el segundo punto que os quiero enseñar es que no tiene ningún algoritmo. ¿Esto qué quiere decir? Hace poco Instagram puso un algoritmo en el cual ellos irán modificando las publicaciones para irte enseñando lo que ellos quieren enseñarte y de una forma que más o menos crean que te va a interesar. Esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que sí, vamos a ver cosas interesantes, pero la parte mala es que va a estar modificado. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a ver ni lo que nos gusta en el sentido de gente que queramos ver y que por no tener tantos seguidores no lo vamos a ver o gente que se quiera iniciar en esta aplicación, quiera que la gente la siga, que la gente vea sus publicaciones y de esa forma no poder conseguirlo porque Instagram solo da su prioridad a la gente famosa. Lo bueno que tiene Vero es que va a conseguir ayudarte a conseguir que tus publicaciones las puedan ver las mismas personas con las cuales vamos a conseguir que nuestras publicaciones tengan las mismas visitas que un famoso en Instagram. Ahora os voy a ir enseñando un poco cómo va la aplicación. No vais a ver ahora mucho en mi móvil porque nada más que he seguido un par de personas porque lo estoy probando, no llevo mucho tiempo en esta aplicación y aún me queda mucho por aprender, por ver y por seguir a la gente. Por ejemplo, aquí tenemos a mi novia Sara que publicó una foto que es súper bonita. Si le damos a la foto la podremos ver en pantalla completa y a diferencia de Instagram en el cual cuando damos un zoom nos devuelve, en este si vamos dando un zoom se quedará siempre en la parte donde queremos dar el zoom. Esto está muy bien para ir podiendo ver de forma tranquila la aplicación y ver perfectamente los detalles de la foto. Nos indicará un poco dónde se ha realizado, cuántos likes tiene, podremos ir añadiendo más likes. Y iremos viendo publicación por publicación. La parte buena que tiene esta aplicación, tercer punto que os quiero enseñar, es la cronología. Cada vez que vayamos publicando una publicación lo iremos viendo de forma cronológica y no como en Instagram, que como os he dicho antes lo hace de forma de algoritmo. Esto lo que vamos a conseguir es ir viendo foto por foto y de forma cronológica, que para mí es un gran acierto. Ahora os voy a enseñar un poco. Si le damos a buscar en la parte superior podremos buscar entre personas, los hashtags, más o menos como iremos viendo en otras redes sociales. La parte de perfil, donde tendremos aquí nuestro perfil, los contactos, la gente a la que seguimos y nuestros seguidores. Nuestras publicaciones, solicitudes y luego en ajustes podremos ir configurando nuestra aplicación en el cual podemos poner nuestro nombre de cuenta. Yo tengo Apple Adictos. Apple Music, esto significa que podremos añadir nuestra cuenta de Apple Music para poder compartir nuestras músicas que iremos escuchando y para enseñárselas a los demás. Luego en el avatar, en el cual aquí sí que podremos tener entre uno y tres avatares. Para tener tres avatares lo que vamos a poder conseguir es que en el primero de ellos sea para personas íntimas, el segundo para personas, para amigos y el tercero para gente conocida en el cual nos vea todo el mundo. Yo prefiero usarlo para uno, para todos, ya que no quiero enseñar todo por igual. Luego en privacidad, en el cual nos podemos permitir seguidores o solicitudes de contacto. Luego información de pago que son para las personas que no hayan llegado al primero millón de personas que se suscriban y que tendrán que pagar año tras año. Luego preferencias de notificaciones y demás. El tercer punto que os quiero enseñar será una forma de poderlo ver más ordenada lo que queremos buscar. Entre ellas están fotos y vídeos, en el cual al día de hoy nada más que tengo para ver una foto, día de ayer o antes de ayer iremos viendo más vídeos y fotos. Enlaces, aquí para ver los enlaces que han ido poniendo la gente. Luego la música para poder ver qué música han ido publicando. Películas, para ver qué películas hemos publicado. Y libros, en el cual también nos enseñará un poco los libros que van teniendo. Luego en lugares, pues si la gente ha quedado con alguien y quería poner una foto con el lugar donde han ido, pues podrán poner la localización. La campana es básicamente el sitio donde nos irán diciendo las notificaciones que hemos ido recibiendo. Y por último aparecerá en el chat donde nos podrán hablar de forma privada. Ahora os voy a enseñar cómo hacer una publicación. En la parte inferior vamos a tener un botón de más. Si le damos nos indicará qué tipo de publicación queremos poner. Entre ellas cámara, enlace, música, películas que hayamos visto y libros que hayamos leído. Vamos a elegir una música que hemos escuchado hace poco. Yo he escuchado hace poco Perfect Symphony. Le vamos a dar como que lo hemos escuchado y pondremos aquí una nota en la cual podemos decir He escuchado esta canción de Hashtag Ed Sheeran y la recomiendo 100%. Le damos a siguiente. Aquí nos indicará a cuánta gente queremos que enseñárselo, a nuestros amigos íntimos, a conocidos o a seguidores. Vamos a darle amigo íntimo para que lo vea mi novia. Y ya lo hemos publicado. Esta publicación solamente lo va a ver la gente que queremos. Entre ellas yo quería poner a amigos íntimos que queréis que lo vea. Puede ser en un rango muy pequeño, un rango medio, un rango muy grande para que lo quiera ver todo el mundo. Eso ya os lo dejo a vuestra elección. Bien, pues como veis esto es todo. La parte mala que tiene esta aplicación y que no es que sea parte mala, sino que esto le va a pasar a otras aplicaciones. Al principio es que no tiene mucha gente y tenemos que ir esperando para que la gente se vaya uniendo a la aplicación. Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadme un gran like, suscribíos a mi canal si aún no lo estáis y dadle a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Con esto y mucho más, me despido. Chao.